¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este, su canal de eSoporte. El día de hoy les traigo un video de cómo es una presentación, cómo realizar una presentación en Google Meet. Para esto, tengo aquí a dos compañeritos que nos están ayudando el día de hoy, Skos y Aide, que vienen a apoyarnos. Buenas noches. Andrés, buenas noches. Perfecto. Entonces, algo muy importante para hacer la presentación, aquí abajo, a la derecha, dice presentar ahora. Entonces, basta con darle un clic y ahí dice, vienen tres opciones, que es toda tu pantalla, una ventana o pestaña de Chrome. Para no complicarnos la vida, vamos a darle en toda tu pantalla. Le damos clic. Ahora nos sale esta nueva ventanita. En esta ventanita, solo hay que darle clic a la única ventana que nos sale, porque no tenemos más monitores, y le damos en compartir. Entonces, aquí dice, estás presentando tu pantalla. Ahora, pero todavía yo no sé si ya lo ven. No, todavía no sé si ya lo ven, dice presentación de David Joshua Shandoval Galita. Exacto, porque todavía no sé si ya lo ven con la presentación. Ahora, voy a volver yo a mi PowerPoint. Entonces, aquí ya está mi PowerPoint. Tengo que ponerle, pues para que no se vea todo esto, lo de aquí arriba, pues en la presentación de diapositivas. Ahora sí chicos, ya pueden ver la presentación. Sí, sí, ya lo veo. Me veo muy bien. ¿Correcto? Perfecto. Sí, muy bien. Entonces, siempre hay que preguntarles a los demás interlocutores si ya están viendo nuestra presentación. Porque ya cuando la vean, podemos empezar la presentación. Entonces, esta es la, hola, superónica y ya le damos siguiente. Y entonces aquí ya va la, nuestra presentación. Podemos hablar, interactuar. Aunque yo no estoy viendo ahorita a las personas, pero ellos sí me están, sí están viendo. ¿Es correcto? ¿Sí están viendo la presentación? ¿Es correcto? Sí, 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 todo está perfecto. Perfecto. Entonces, ya podemos seguir presentando y podemos ir haciendo preguntas al mismo tiempo. Aunque, como repito, pues no, yo no lo estoy viendo si están poniéndome atención. Pero hay que hacerles preguntas para saber si siguen ahí o, o pues si no, si ya se fueron, pues ni modo, ¿no? Pero bueno. Una cosa también importante es aquí dejar de, el botoncito que sale aquí abajo dice dejar de compartir. Al momento de dejar de compartir, vamos a, se va a regresar. Bueno, ellos ya no ven la presentación. ¿Es correcto? ¿Ya no ven la presentación? Ya está desactivada la presentación. De hecho. Perfecto. Entonces, pero yo sigo aquí en la pantalla de la presentación. Yo me tengo que salir y regresarme al Google Meet. Pero ya, ya regresamos. Entonces, ya con esto, ya aprendimos a cómo compartir una presentación. Vamos a repetirlo una vez más. Nos damos, el botoncito, el presentar ahora. Ponemos aquí el mouse y dice presentar ahora. Le damos un clic y otra vez en toda tu pantalla. Nos va a salir esta otra ventanita. Solo hay que darle un clic. Se pone de color grisecito y con un marco azul. Y el botón se activa a compartir. Entonces, me voy. Yo me tengo que ir ya a mi presentación. Y volverles a preguntar. Chicos, ¿ya ven la presentación? Sí, se ve muy bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, ya vimos que sí se ve bien la presentación. Recomiendo que siempre sea tamaño grande. Y pues, que no tenga mucho texto. Ah, ok. Y bueno, eso sería todo por hoy. Este fue un video bastante rápido. También está el chat. Suscríbanse. No se les olvide darle like al video. Y dejar su manita arriba. Dejar comentarios si tienen dudas. Pues, gracias chicos. Gracias Aide. Gracias todos por acompañarnos en este video. Y Efe, muchachos. Bonita noche. Bonita noche a todos. Buenas noches. Hasta luego, chicos. Suscríbanse. Bye. Bye.